Queridísimos amigos y hermanos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su programa vivencias de fe el señor en su infinita misericordia nos permite encontrarnos cada semana yo feliz y contenta de poder llegar hasta sus hogares o hasta sus dispositivos móviles donde quiera que sea que se encuentren gracias por la amabilidad de su sintonía a través de tele vida el canal católico de la familia llegamos hasta ustedes con en cada semana con las experiencias las vivencias de un hermano de una hermana que el señor ha elegido a su modo él los elige y los pone en el camino del productor de vivencias o en mi camino y aquí llegan incluso hasta el padre kennedy también ha sido instrumento para que esas experiencias lleguen aquí a vivencias y puedan ser compartidas con todos ustedes gracias por estar del otro lado de la pantalla y hoy vamos a conocer la vida vamos a caminar a escudriñar en la vida de una mujer que es entregada a su totalidad a la comunicación y sobre todo a la comunicación cristiana la comunicación católica porque ese es el medio en el que ya se desenvuelve de hecho yo la la conocí en estos medios de comunicación católicos pero ella también ha tenido que atravesar por algunas pruebas es sobreviviente de cáncer y aquí va a compartir lo que el señor ha hecho en su vida como ha transformado su vida su corazón y porque ella ha decidido seguirlo así que ustedes pónganse cómodos gracias nuevamente por estar ahí sean todos bienvenidos a vivencias de fe leonor maría mafalda asilis el mude si es la tercera de tres hermanos procreados por los señores luis antonio asilis tabri y leonor emilia el mude si por chela de asilis en el área profesional posee tres titulaciones en administración de empresas periodismo y derecho cuenta además con una maestría en seguridad nacional como hobby hace pendolismo y es actriz también hace gestión cultural es coordinadora del museo de la familia y desde la pandemia ha incursionado en el negocio de bienes raíces como podemos notar es una mujer versátil con múltiples inquietudes deseos de saber y de llevar la palabra de dios a todos los rincones del planeta desde muy niña obtuvo una sólida formación en el hogar en donde su madre fue su primera catequista desde ahí inició su formación cristiana y luego comenzó a caminar en la fe de la mano de los grupos rebaño joven de la casa de la anunciación renovación carismática y cursillos de cristiandad es una persona muy activa en los medios de comunicación de nuestra iglesia y esto gracias al llamado que recibió para trabajar primero en el listín diario luego en el periódico hoy ya luego en semanario católico camino en la revista palanca boletín salesiano entre otros medios de comunicación cristianos actualmente tiene su propio proyecto que maneja a través de las redes sociales eco católico en facebook twitter instagram tiktok podcast y también a través de radio maría de la alta gracia leonora silis también ha incursionado en la escritura de libros ya cuenta con tres títulos disponibles en amazon que son apuntes de fe san agustín mis citas favoritas y santo domingo primacías américa haber vivido la experiencia de un cáncer a la edad de 31 años no fue motivo para detenerse pues leonor acogió las palabras del salmista en el salmo 119 que yo viva para alabarte y tus decisiones vengan en mi ayuda y hoy leonor viene a compartir con todos nosotros sus vivencias de fe aquí estamos señores ya con nuestra invitada yo feliz de tenerla en este set de haberla con bueno no fue tan difícil convencerla porque ella le encanta comunicar y desde que yo le dije me dijo sí sí vamos a coordinar y entonces aquí está con nosotros leonor acilis aunque tiene un nombre muy particular y vamos a comenzar por ahí bienvenida a vivencias de fe cómo estás yo feliz de estar aquí debes luego haber escuchado guau qué intro hiciste me emocionó real y efectivamente para mí fue una sorpresa el que me hayas invitado a este maravilloso programa y una sorpresa sumamente agradable porque compartir las vivencias es porque no es resaltar la obra que el señor ha hecho en nuestras vidas en ese sentido pues te aplaudo de que estás llevando este proyecto de esta maravillosa vamos a decir este maravilloso instrumento que es tele vida el canal de la familia y que desde aquí pues llega a tantos hogares claro que sí es un objetivo que que persigue este proyecto de compartir todas las maravillas que dios ha hecho en la vida de ustedes que son los invitados que son los protagonistas dios jesús hace milagros todavía y esos milagros podemos verlos manifestado en cada testimonio que pasa por aquí y la verdad es que con con los comentarios que nos hace la gente que ustedes que están ahí en sintonía y que ven el programa es un estímulo para seguir hacia adelante igual también leonores sus proyectos en sus escritos ya vamos a compartir en todos los medios en donde podemos leer a leonor y también escucharla pero vamos a comenzar hablando de este nombre que es bastante particular y que llama la atención leonor maría mafalda viene de parte de mí una tía de mi mamá la cual pues origen italiano pues nada le gustó el nombre y realmente ya me puso su nombre mami se llamaba vale honor ya en paz descanse y claro maría un nombre maravilloso que también lo puso por una tía y mafalda por la otra tía o sea que ya tú sabes y realmente tienes algo de mafalda del personaje después le cogí cariño al personaje porque en pandemia la pandemia hizo tantas cosas me dio por pintarla y realmente efectivamente si tú entraras a mi cuarto tú verías en la pared llena de la figurita intentando parecerse a mafalda que se parece bastante y yo escogía frases que me llegaban en su mayoría pues bíblicas pero también de superación personal y te digo que está en estas frases en mi en mi pared muy chula que quedaron te sientes identificada con el personaje así con esa forma tan tan particular de expresar sus ideas sus opiniones de de todo lo que pasa en la sociedad bueno realmente esa figura argentina de quino pues causa siempre sorpresa porque esas frases que este vamos a decir creador de esta figura siempre fue muy atinado en descubrir situaciones difíciles de su época y también porque no de gran sabiduría en algunas otras muy jocosas si me identifico en el sentido de que trato en lo posible de chispear en el sentido de que la vida hay que brotar eso es alguna yo diría que es algo propio del evangelio de si somos cristianas puede soltar la chispa de cristo y en cierta forma sembrar alegría siempre es oportuno amén amén nos hablabas de tu madre que lamentablemente ya partió a la casa del padre no está contigo pero fue tu primera catequista que recuerdas de ella cómo fueron esos años con tu madre mi primera catequista y la más poderosa en el sentido de que no solamente de palabras sino de su ejemplo y por supuesto sobre todo en su parte la parte última cuando sufrió una enfermedad crónica pulmonar en la cual pues le costaba respirar se tenía que auxiliar pues de de un aparato ella nunca se quejó y siempre con su rosario o sea era una cosa impresionante y de una forma estoica y alegre aún en el sufrimiento pues me dio la mejor catequesis de la vida eres la tercera de y de cuatro hermanos estoy en medio mami me decían para descansar que ella por igual era del medio ella era la número 2 con mi tío franchi que en paz descansar también y se que tenía un cariño especial no que se quisieran todos pero hay un cariño de los del médicos como decimos pero sí es una posición entre la familia interesante ajá porque porque detállanos un poquito porque interesante efectivamente tú sabes que generalmente pues el mayor bíblicamente es el primogénito y generalmente la pequeña es la benjamina sin embargo los del medio estamos como el término dominicano y americano pushing back y creo que sería interesante no vamos a descifrar de todo porque habría que ser psicólogo no lo soy aunque chiquita una vez contemplé la posibilidad era traviesa le hacías maldad a tus hermanos al contrario eras muy independiente porque dice los del medio son muy independientes y mira yo yo mirando hacia atrás te puedo decir que tal vez fue chiquita yo era muy tranquilita tal vez con el tiempo me fui entre comillas despertando y pero claro las travesuras siempre estaban en cierta forma siempre hay muchas anécdotas pero la verdad que la niñez nuestra fue preciosa tuvimos una niñez no solamente en cofradía de familiar núcleo familiar sino que fue expansiva los primos ya que nuestros primos vivían todos en la misma calle y entonces ustedes son de santo domingo de qué sector de santo domingo te estoy hablando de esa época en las esperillas en sánchez esperillas vivíamos allí ya cada quien después se desperdigo pero vivíamos cerca del colegio santo domingo y en ese entonces pues se podía bicicletear incluso hasta caballo mi papá era un fiebre de los caballos y se podía ya eso no se puede ver hoy día y no nos juntábamos la era precioso realmente muy bien eran unos años que añoramos que vuelva porque lamentablemente eso se ha perdido y nosotros nos juntamos generalmente en navidad no siempre se nos da ahora con el COVID muy difícil en aquel tiempo en el 2019 pues nos juntamos virtualmente pero ese cariño siempre existe y cuando nos juntamos maravilloso la familia qué significa para ti bueno la familia es básicamente el núcleo de la sociedad y para mí implica pues luego del señor pues mi primacía porque el señor nos manda a amar a nuestro prójimo y nuestro prójimo es el más cercano y el más cercano es nuestra familia y obviamente es invaluable es un tesoro que todos debemos valorar cuidar y recrear porque a veces surgen heridas que tenemos que auxiliarnos del auxilio divino para perdonar porque a veces fallamos claro que fallamos yo la primera y tenemos que pedir perdón cuando es oportuno y reconciliarnos y volver a seguir porque esa es la vida claro y en tu caso te ha tocado la responsabilidad de como ya tu madre no está entonces atender a tu papá cuidarlo estar con él acompañarlo ser su compañía bueno te diré que para mí no es una responsabilidad es un privilegio para mí mi papá pues es un don precioso gracias a Dios a su 95 años tiene una lucidez mejor que la mía es una persona que con el cual pues converso como con él todos los días quisiera compartir más pero por asuntos de la vida cotidiana compromiso no puedo hacerlo pero él siempre está y obviamente sus consejos son invaluables es una persona que mami en paz de cáncer era muy o sea vamos a decir activa en la iglesia a nivel pues de apostolado papi no pero en su apostolado profesional él es ginecólogo por supuesto ahora no ejerce ejerció su apostolado desde allí y desde hoy pues hacia atrás yo veo personas que continuamente me hablan del bien que representó pues su servicio y sus consejos porque también es un hombre sumamente sabio y de qué hablan ustedes por ejemplo me imagino esas noches donde ustedes tienen conversaciones efectivamente nosotros analizamos la vida cotidiana en mi caso particular le pido consejos si tengo alguna algo pues el primero que le pregunto por supuesto no te podría decir de qué hablamos concretamente pero de todo un poco realmente papi es una sorpresa te habla de todo y siempre tienes repito un buen consejo recuerdas el día de tu primera comunión si como no que esperabas como sucedió claro mira mi primera comunión fue con el curso fuimos bendecidas con tener a nuestro catequista que nos preparó fue el padre Vicente Rubio tira para atrás unos años atrás fue el 27 de abril del año 1974 yo tenía nueve años ya el que calcula puede saber cuánto te van a calcular los años tengo con mucha honra y realmente fue un día precioso realmente fue en la parroquia santo tomás de aquí cercano relativamente a nuestro colegio instituto veritas y fue una preparación bellísima para mí inolvidable cuántos niños niñas recuerdas que hicieron corrieron corrieron brincaron y sobre todo recibir el cuerpo de cristo por primera vez en tu boca qué significaba en tu cuerpo en tu alma mira real efectivamente yo no te puedo hablar mentiras yo no sabía que yo iba a sentir de hecho a nivel de sentimiento no lo sentí sino sencillamente tuve la dicha de tener gran fe en que el señor estaba presente y de eso se trata a veces uno y te digo yo la primera una época de mi vida pues tú mencionaste uno de los movimientos que estuve pues a veces hay personas que dicen no porque yo sentí es verdad a veces el señor te permite sentir sensaciones pero no suele ser y realmente muchas veces no sé tú pues uno camina en aridez pero caminar en fe sabiendo que el señor está pues independientemente de lo que uno atraviesa pues es caminar en la roca y realmente el que recuerdo de ese día pues luego de ese de la eucaristía pues mami nos hizo nos hizo porque el grupito era éramos como 40 pero mi prima hermana Ana Margarita y yo estábamos o sea las dos familias lo hicimos juntos y fue un encuentro de primos y tuvimos un desayuno muy lindo pero lo más importante fue obviamente la la ese encuentro con el señor a nivel eucarístico y es muy importante a ustedes padres que están en sintonía y que que entiendan la importancia que tienen encaminar a los hijos en la fe a través de los sacramentos por eso aquí a la mayoría de los invitados siempre los los le preguntamos recuerdas cómo fue qué qué pasó tus años de infancia de catecismo porque no no debe de perderse esa costumbre de llevar a los niños a la iglesia desde pequeñitos desde pequeñitos no importa ellos uno cree que no ponen atención pero realmente sí y van cogiendo desde pequeñitos ahí van escuchando la palabra de dios y van entrando adentrándose en en este misterio que todos vivimos cada vez que celebramos la santa eucaristía mira blanca yo quiero decirte porque no lo puedo dejar de mencionar te mencioné al padre rubio pero no puedo dejar de mencionar a una profesora que nos dio bueno tuvimos la dicha de tener maravillosas profesoras pero una de ellas me impactó mucho que fue blanca lópez una teresiana y yo nunca olvidaré como ella nos indicó hasta gráficamente para que habíamos venido al mundo sencillamente lo demostró o sea gráficamente para nos dijo que éramos criaturas de dios y que el señor nos había creado para servirle tan sencillo como eso y real efectivamente ahí radica la gran sabiduría cristiana el que es cristiano debe entender que somos creados para amar y servir y seguir al señor y con este mensaje nos vamos a nuestra primera pausa ustedes no se muevan que ya retornamos estamos conversando con leonor así estamos de regreso en vivencias de fe hoy conversando con leonor asilis comunicadora de nuestro país y que hoy está compartiendo sus vivencias de fe ya hablábamos un poquito en el segmento anterior sobre sus años de infancia su vida con la familia los hermanos pero que tal ya cuando llega la adolescencia la juventud a tu vida leonor como fueron esos años bueno realmente han pasado unos años que no te puedo refrescar con detalles pero si recuerdo pues que viví muchas experiencias bonitas la verdad que en su mayoría real efectivamente pues la vida de comunidad colegial siempre estuvo presente tuve toda mi vida en un mismo instituto en el instituto veritas de hecho nuestra promoción fue la última 82 82 nos llamamos Snoopy y durante todo ese trayecto pues vivimos muchas cosas muchas cosas y efectivamente lo más lindo es que tuvimos una dirección católica eran hermanas teresianas que nos dirigían pero fuera de la parte del colegio pues obviamente uno tiene empieza a abrirse al mundo vamos a decir en general y también porque no empecé a viajar mi mamá y mi papá pues para fines de aprender inglés nos nos pudieron llevar a mí y a mis hermanos pues a en los veranos algunas que otras ocasiones pues a ir a acampamentos fuera con el fin de pues perfeccionar inglés descubrir otras culturas y obviamente uno se abrió en ese aspecto y sin embargo aunque para que tú veas tú mencionaste que tuve tres licenciaturas y es verdad ellos me invitaron a hacer una a estudiar fuera y yo no quise yo no quise y de verdad que no me arrepiento no recuerdo exactamente por qué tal vez estaba muy apegada a ellos no recuerdo exactamente obviamente tal vez el señor me movió a quedarme no siento que que eso vamos a decir amilanó mi crecimiento por el contrario de hecho ellos auspiciaron mi primera carrera las últimas dos me las pagué yo o sea ellos pudiendo hacerlo pues yo quise hacerlo la comunicación te comenté pues la estudié luego de haber hecho mi cursillo de cristiandad no hemos llegado ahí pero sentí el llamado de trabajar en los medios de comunicación muy fuerte y dije no espérate yo quiero prepararme para salir mejor y con la convalidación pues fue más fácil ya luego lo otro pues a nivel pues humano entiendo que saber un poco de derecho siempre es oportuno y ya lo otro también otro testimonio pero nada en conclusión pues espero haberte respondido algo ¿cuándo sientes tú que tuviste tu primer encuentro con el señor? muy buena pregunta yo no te puedo precisar porque real efectivamente a mí el señor me lo presentaron desde muy niña repito mi mamá fue mi primera catequista pero tuvo también la dicha de haber escogido una nana de la primera que recuerdo muy pero muy espiritual y muy católica tuve un regalo de mami digo de mami porque sé que fue ella la que lo escogió no fue para mí solo sino a cada uno de sus hijos a los cuatro hijos nos regaló un divino niño Jesús que por poco lo traigo pero dije no yo voy a dejar en su sitio te mandé una foto un tesorito un tesorito ahí y real efectivamente con ese divino niño Jesús pues me auxiliaba en mis oraciones chiquita y real efectivamente lo conservo con mucho amor y ya te digo y ya te digo o sea eventualmente pues en los cursos de religión tuve maestras en la fe maravillosas como fue la mamá de Lorena García Zambrana Lourdes Zambrana que yo espero que vea este programa a la cual le mando mi saludo doña Luisa en fin una serie de instrumentos del señor maravillosos que tanto a mí como al resto del grupo pues fuimos beneficiadas de testimonios de calidad porque no es hablar del señor sino vivir el señor que eso se transmite mucho más fácil no sé qué más comentarte o sea me contabas fuera del aire que tuviste una experiencia cuando estabas en la universidad entonces me gustaría que la compartas con nuestros amigos que nos ven sí yo te decía que yo tuve una crisis de fe muy fuerte en la universidad y te mencioné que mami fue mi primera catequista sin embargo como a mí era un poco radical en el sentido de que ella custodiaba mucho mi fe me decía no me hables con gente de otra religión que el señor te llamó en esta no sé qué o sea como protectora no la estoy acusando porque obviamente uno en su libertad si quiere explorar el señor es el primero que respeta nuestra libertad pero ella como buena mamá gallina pues siempre quería pues que sus hijos atesoraran su fe y en ese sentido ella se pasaba de las rayas decía no me hable sin embargo obviamente en la adolescencia o más allá ya en la universidad pues me abrí a escuchar una hermana separada que no digo que no sea un gran instrumento de Dios porque me llamó la atención su testimonio de vida su sonrisa el pervor con que ella llevaba la palabra de Dios y empecé y empecé a dialogar con ella y hasta me atreví porque me invitó a ir a su iglesia y yo calladita no decía nada mami pues me iba por la izquierda y aunque iba a mi iglesia pues como coqueteaba con la otra no voy a decir cuál pues fui dos o tres ocasiones y de repente se me tambaleó a lo interno porque realmente no me atreví a hablar con mami porque como me había dicho eso y yo sí me puse a orar intensamente señor cuál es la la iglesia verdadera por favor tengo esta crisis pero no me atreví a hablar con nadie y mírame guíame dame discernimiento sin embargo mire como el señor es tan maravilloso porque cuando uno habla de tú a tú con personas de su edad pues yo tuve la dicha de estar en Rebaño Joven en Rebaño Joven pues también estaba en aquel entonces Víctor Masaya que no era ni siquiera diácono y mentira en ese momento ya le era diácono pero me atrevía a comentarles pues mi crisis y guau con esa luz del Espíritu Santo y con su propia vivenza que tiene que ver algo con lo que yo viví porque él también tuvo su coqueteo con la otra iglesia pues me ayudó bastante me ayudó bastante y también me ayudó bastante porque no puedo dejar de mencionar la lectura de San Agustín de Hipona porque en un curso si me permites continuar claro de economía yo estudié como te dije en primera base administración de empresa un profesor mencionó su nombre Jorge Meléndez una clase maravillosa no sé de qué estaba hablando yo sí sé que al final yo le dije mire profesor me encantó tanto déjeme dos o tres libros para leer y él me dijo sí con mucho gusto me mencionó dos o tres libros y de repente se me quedó mirando de una forma muy extraña y me dijo si tú disfrutas una buena lectura no te pierdas la ciudad de Dios de San Agustín yo me quedé no ni le pregunté nada pero de los dos libros que me mencionó en mi crisis yo dije no yo voy a ver si yo me quiero hablar por aquí Blanca yo me empecé a buscar librería aquí librería allá y no encontraba el libro en aquel entonces no había internet en aquel entonces no teníamos de librería tan maravillosa como ahora pero el Señor en su providencia divina yo en ese entonces no trabajaba yo pude me mandaron a hacer una investigación de algo no recuerdo que era fui a la biblioteca de la UNFU y zas en el pichero estaba la ciudad de Dios y estaba todas las obras de San Agustín ni corta ni perezosa me lo llevé porque tú podías llevártelo y devolverlo ay muchacha la primera página me encanté o sea existen dos ciudades te enganchó la ciudad de Dios y eso fue devorar yo creo que yo ni estudiaba casi de la universidad me cogía un libro un tomo y seguía para el otro y iba anotando anotando citas que me impactaban y se me iban aclarando dudas fuertes te digo que en lugar de quedar con dudas salí mucho más clara en nuestra fe edificada y esos apuntes pues luego los convertí en un libro que es San Agustín mis citas favoritas y es real efectivamente pues creo que fue un don de Dios el haber podido pues acercarme a esa lectura y por supuesto un gran don de Dios el haber podido contar pues con el auxilio de un hermano en la fe que en aquel entonces era diácono y que hoy día pues es un obispo claro que sí muy querido por todos nosotros que incluso dirigió este canal Televida y que el Señor lo utiliza muchísimo porque tiene muchísima sabiduría así que también le enviamos un fuerte abrazo a Monseñor Masalles bueno entonces seguimos caminando por tu vida Leonor y ya nos dijiste que estuviste en Rebaño Joven de la Casa de la Anunciación entonces ¿cómo llegas a Cursillos de Cristiandad? Mira Blanca tú no lo vas a creer yo quería te digo o sea yo iba continuamente a Rebaño Joven una experiencia maravillosa me marcó en mi espiritualidad el conocer el Espíritu Santo el tan a veces tan desconocido pues me sirvió bastante de hecho gracias a la comunidad Siervo de Cristo Vivo la cual pues durante mucho tiempo fui a las misas yo te te comenté fuera de cámara que uno de los padres que más me impactó que tal vez no es tan conocido como el padre Emiliano Tardif que también me impactó por supuesto sus enseñanzas son maravillosas un santo de Dios pero fue el padre Jorge Bravo un jesuita que estuvo largo tiempo allí y que tuve la dicha de ser su su piloto porque le servía de llevarlo a Manresa donde él residía y esos coloquios que yo tuve con él me ayudaron muchísimo fue durante mucho tiempo padre espiritual mío y que el Señor lo tenga en su gloria pues fue un don de Dios para mi vida impresionante te decía cómo llegué a cursillos bueno mi mamá Valga siempre la menciono hizo su cursillo y ella quería que yo lo hiciera y siempre me hablaba del movimiento de cursillos sin embargo no fue a través de ella que lo hice yo he brincado mucho en el sentido tú me lo decías que me veía bueno el señor cardenal el señor cardenal siempre uno de los me dijo pero que te veo en todas partes pues yo a veces iba a la misa de San Judas Tadeo y en San Judas Tadeo pues vi que invitaban a la Utrella yo no sabía qué era la Utrella la Utrella era una charla y eran abiertas son abiertas y cuando fui en esa época eran los Luis García Dubús don Luis García Dubús que era un gran escritor don Yama Güeli bueno una serie de gente pues yo me iba a la Utrella de Fresca era muy joven 21 años tal vez y ahí conocí que era una actividad propia del movimiento de cursillos y yo dije yo quiero hacer el cursillo yo quiero hacer monseñor escapa estaban en ese entonces era el padre Amancio escapa tú eras muy joven todavía no que no sé que fue a los 22 años que finalmente logré que me inscribieran y una vez que lo hice pues el señor me llamó inmediatamente a ser parte del movimiento de cursillos y por supuesto creo que fue una llamada muy particular y desde entonces sirvo allí estoy hablando del 1987 hasta hoy los años 35 años toda una vida y que me llamó yo hablo mucho pero a través del cursillo descubrí mi llamado a servir en los medios como te dije a escribir escribiendo de Empalanca donde me conociste exactamente y vamos a seguir conociendo más sobre la vida las vivencias de Leonora Silis pero luego de la pausa así es que ustedes no se vayan que ya regresamos Estamos de regreso en vivencias de fe y la verdad es que cuando uno está en buena compañía cuando se está con colegas porque déjenme decirle que Leonora y yo somos colegas somos comunicadoras las dos la verdad es que uno se la pasa tan bien hagamos tres chozas como dice la palabra no quisiéramos irnos pero debemos seguir avanzando en este recorrido por la vida de Leonor a Silis gracias a todos ustedes por estar en sintonía gracias a toda la gente que reporta cuando ven el programa te vi me gustó esto y también cuando nos hacen alguna corrección claro que sí mira esto se puede mejorar todo eso es bienvenido porque estamos aquí para evangelizar y hacerlo de la mejor manera posible así que gracias a todos por estar ahí conectados con nosotros a través de Televida y a través de nuestro canal de YouTube estábamos hablando fuera del aire una experiencia que vivió Leonor con el Papa con el Papa Juan Pablo con San Juan Pablo II nada más y nada menos bueno la verdad que sí te cuento porque es emocionante mira en principio él vino en tres ocasiones sin embargo fue la tercera que lo pude conocer pero antes de esa tercera visita que fue en el año 1992 yo no recuerdo en qué año yo pude ir en grupo a mi primer viaje a Europa y fui al Vaticano e intenté verle pero no coincidió con el miércoles de audiencia y yo ni corta ni imperezosa estoy hablando yo tendría yo tenía 20 años en ese entonces yo le escribí una carta al Papa Juan Pablo II en la escandinave yo de ahí me escribí mi dirección por si acaso no mira cuando llegué una carta dicen que yo escribo bonito pero yo me boté la pena que no no lo copié y me llegó una carta de parte del Vaticano diciendo me imagino que era un asistente de él creo que era el cardenano cardenal subano que le habían que él había escuchado leído la carta y que le había encantado y que me da mi bendición yo salí ya tú te imaginas pero se nos queda ahí el tiempo pasó y de repente viro la oportunidad de que él viniese valga la redundancia en la tercera ocasión en los 500 años de la evangelización de América y pues como ya yo era parte del buen intercurso de Cristianal nosotros por ser custodios de Casa San Pablo nos tocó preparar la barrera ponerla bonita y fui yo estaba ahí en el equipo una más y cuando estábamos atrás que él llegó en el primer día él dijo bueno en italiano él dijo que hoy saluda a los abispos pero mañana saludos a los laicos ¿quién tú crees que fue la primerita que fue? en fila yo preparé mi discurso y en fe yo estudié italiano y de verdad tengo algo con el italiano porque mi bisabuela era italiano uno de ellos y yo estudié tres meses tres meses italiano y el discurso que le dije al papa fue yo imparato italiano para hablar con ley y él aprendí italiano para hablar con usted pero mentira pero sí fue verdad y de repente él me dijo brava y yo me emocioné tanto sentí que él me tocó o sea me bendijo igual que a todos los que subimos pero un calor en esas manos eso fue una cosa increíble y yo de la emoción salí como disparada así como dominicana y de repente siento que me mandan que me devuelve y yo y qué habré yo hecho y cuando me devuelvo era para regalarme un rosario a todos los que fuimos nos regalaron un rosario lo guardé también que nunca lo volví a ver pero bueno no mentira ya lo encontraras en algún momento y nada realmente el testimonio con el papa fuera de eso es que en ese entonces y te cuento rápido porque para mí fue un testimonio también aparte de edificar mi fe de haber visto un santo haber sido bendecida por un santo literal fue que en ese entonces pues había una señora que trabajaba en casa de papi mami que era catequista en origen católica y se había salido porque el padre Faustino se había ido con otra persona no sé quién era el padre Faustino tomaba mucha gente muchos años atrás pero de repente vio el fervor de que iba a ver el papa vino conmigo cuando él pasaba por el papa y volvió y de hecho hoy día estaba sirviendo en su parroquia bendito sea Dios para que tú veas cómo pues el amor de un vicario de Cristo llega al pueblo de Dios lo usó de instrumento para traer esa ovejita que estaba desapartada pero también en la vida de Asilis han pasado momentos difíciles momentos de prueba como fue que a la edad de 31 años le tocó vivir un cáncer quizás no tan agresivo quizás en ese momento el señor estuvo ahí de cerca con ella y pudo sobrepasarlo de qué se trataba cómo lo pasaste bueno yo de hecho en principio se pensaba que no era nada de hecho fue un ganglio que mi primo Josecito pues el doctor José Silis lo descubrió me dijo bueno chequeate en conclusión se decidió pues extirparlo mis padres tenían la posibilidad de mandarme fuera me operaron me la sacaron aparentemente gloria a Dios no era nada me despacharon como decimos y estando aquí vino una llamada de fuera que habían hecho un double check un chequeo en otro lugar y que habían descubierto células raras y obviamente tenían que quitarlo en prácticamente me río de los nervios en dos meses pues dos operaciones y para gloria de Dios digo cuando se sacó la otra parte pues se descubrió que sí que en efecto era cáncer y cuando te decían esa palabra yo pensé que yo me iba a poner no al contrario o sea real y efectivamente si yo he hecho hacia atrás el tiempo el momento para mí más difícil fue el no saber ya cuando me lo dijeron fue el señor pasó mis manos y obviamente fue un proceso tenían que hacerme radioterapia pero cada año tenían que darme un chequeo o sea cada vez que me pasaban por ese el tubo para saber si se había regado o no son pruebas que cada uno se cuestiona si el señor te va a dar más tiempo o no y obviamente eso te hace valorar mucho más la vida cuando cuando te dicen que tú tienes riesgo de que eso se pudo haber regado si se rega un chismado o sea siempre hay la vida es un riesgo pero el estar cerca de una posibilidad de que uno puede ir a otro plano o irse de este mundo pues te hace valorar más la vida y aprovechar cada segundo y en ese sentido pues le agradezco al señor no señor te lo agradezco pero no tanto cuidado de que haya pasado por eso de que yo soy tu guerrera pero no me mande tantas batallas pero sí sí yo creo que sí que el señor se valió de eso para hacerme conocer más eso que San Agustín dice la redención del tiempo hay que redimir el tiempo porque el tiempo es nuestro mayor yo diría don somos vida y obviamente después tendremos la gran vida pero la oportunidad de servir al señor realmente es acá es aquí y ahora si es que no lo postergues más no lo dejes para después si has recibido un llamado del señor a servirle no importa en lo que sea miren señores en nuestra iglesia tenemos muchas áreas en las cuales podemos servir podemos llevar el evangelio podemos ayudar no tiene que ser necesariamente en una tarea específica hay mucho hasta usted orando desde su casa si por ejemplo está atravesando por alguna situación de salud intercediendo por el país intercediendo por nuestros sacerdotes por nuestras religiosas que tanto lo necesitan es la forma en la que usted puede ayudar y es ahora que hay que hacerlo a Leonor por ejemplo la llamó el señor a servirle a través de la escritura a través de comunicar su palabra en los medios de comunicación en las redes sociales pero en el caso suyo usted tiene que descubrir cuál es el llamado que Dios te está haciendo y a servir en qué área ¿verdad que sí? así es seguimos entonces en nuestro recorrido con Leonor y ya hemos hablado de algunos movimientos también eres miembro del movimiento de Maús hice la experiencia y viviste la experiencia y la quise hacer y me encantó de hecho te decía fuera del aire pues que me parece que Maús nació de los cursillos y realmente fue una experiencia muy linda no voy a contarles porque cada quien tiene que vivirlo claro no, no, no lo que se vive en Maús se queda en Maús y también por igual el movimiento de cursillos que usted le da le espera si quiere vivirlo porque no es una hermosa experiencia yo viví el fin de semana 882 o sea que yo también soy cursillista y es una experiencia maravillosa también que hay que vivirla porque el Señor tiene grandes regalos para todos nosotros y usted no sabe en cuál de los retiros en cuál experiencia es que el Señor se va a desparramar en bendiciones sobre usted y le va a decir qué es lo que quiere entonces ya hemos hablado de que empezaste escribiendo en periódicos de circulación nacional pero luego te moviste a escribir a comunicar en los medios católicos ¿cuál fue el primer el primer medio donde entraste si lo recuerdas claro que sí ¿cómo fue eso? ¿qué fue lo que hiciste? lo recuerdo perfectamente yo recuerdo no recuerdo qué año era muy muy atrás que yo fresca al fin me encontré con Rafael Herrera en aquel entonces era director del Istín pues yo le dije ay yo quisiera escribir ¿qué tengo que hacer para eso? escribe mandamelo y me atreví de hecho escribí un tiempo luego por circunstancias que no no vienen al caso pero tuve la dicha pues de conocer a alguien que trabaja en el hoy y también pues pude enviarlo de hecho a veces les mando yo mis escritos yo no cobro nada quiero que lo sepan o sea eso lo hago como un servicio voluntario gratuito que me nace del alma y que lo disfruto plenamente y así como los medios impresos también por igual en Radio María por igual son servicios que lo hago de mil amores y que me llena de satisfacción es parte de tu apostolado pudiéramos decir como no como no ya te dije como fue la primera vez pues en la parte de las redes sociales pues yo una vez estando incursionando al principio en Facebook pero en vez de hablar y parate vamos a hacer estas cuestiones para algo bueno y en aquel entonces me da pena comentar digo me da pena porque ya ya no está conmigo en aquel entonces mi hermana en la fe ya que le inmejía pues y yo decidimos inventar lo que hoy día ya se conoce por eco católico que es un movimiento que cubre a nivel de redes sociales por Instagram por Facebook por casi casi nos vamos a a TikTok vamos a ver si lo logramos Twitter y tenemos un podcast también entonces es algo que nos llena repito de gran alegría porque las redes sociales si se bien utiliza pueden ser mucho bien de hecho te cuento que me da risa una vez escribiendo algo se acercó una persona a mí que se quería confesar y yo mira yo no somos sacerdotes te recomiendo que vayas a tu parroquia y no sé qué hasta eso me han pasado es real efectivamente pero es maravilloso de repente pues uno conoce nuevos amigos de hecho tengo unos amigos que nos hemos conocido a través de la red personas en la red y siempre tú tienes que conocer mucho tu testimonio como ese claro que sí bueno seguimos señores no nos cansamos y hablar con Leonor es tan emocionante y conocer ella tiene muchísimas vivencias más y nos vamos a ir a la pausa pero cuando regresemos estaremos conversando también de los libros que ha escrito ya nos mencionaba uno pero nos va a comentar de los demás y cómo ustedes lo pueden adquirir donde pueden encontrar los escritos de Leonor y es una persona asequible también ustedes pueden incluso encontrársela por ahí saludarle así que no se vayan que ya retornamos con vivencias de fe estamos de regreso en vivencias de fe ya nuestro último segmento hoy conversando con Leonor Asilis comunicadora católica hemos hecho recorrido por su vida y nos hemos reído hemos aprendido muchísimo y ya Leonor nos comentaba en el segmento anterior de su proyecto eco católico que ustedes pueden seguir en todas las plataformas en todas las redes sociales y también están en Radio María cómo llega eco católico a Radio María muy buena pregunta bueno te cuento que todo es una cadena el señor se valió pues como soy parte del movimiento de cursillos pues siempre voy a las actividades nuestras y la pedia del libro católico es una actividad pues maravillosa en la cual es abierta al público y que gloria a Dios el año próximo 2023 pues vamos a tener nueve veces después del COVID eso fue en una caminata que hice estaba Radio María me entrevistaron para algo y me dijeron tú quieres tener un programa y así fue entonces desde ese entonces me atraparon allí y sale pues se transmite los sábados a las ocho de la mañana y lo repiten los lunes después del Rosario de la Misería Misericordia es un espacio que me encanta y por supuesto pues es un instrumento valioso pues para ir más allá de nuestras fronteras pues ya que se escucha al igual que Televida pues en todas partes del mundo y de que hablas llevas invitados tratas temas si como no bueno en principio pues me atreví una pechuga como decimos un dominicano de a veces lo hacía sola pero yo dije pero esto no esto está muy aburrido vamos a invitar personas y claro invito de hecho tú eres una invitada que te tengo la mirilla puesta te voy a atrapar en la próxima entrega ya me rebalaste pero te voy a atrapar en la próxima oportunidad y creo que que por supuesto a través del cuando vino la pandemia pues no paramos yo transmitía vía digital y por Zoom pues Google Meet pues también hay veces que los invitados no pueden presencialmente yo voy a cabina y hacemos un rejuego y pues desde allí también se transmite a través de la plataforma de YouTube de Radio María y yo lo comparto tanto en mi red personal que me pueden seguir en Leonor María Siris y lo transmito por Eco Católico tanto por los grupos y por la página de Facebook ¿sientes tú que el haber decidido o haber aceptado el llamado del Señor a servirle a través de la comunicación te ha abierto puertas te ha hecho una mejor persona te ha llevado a lugares que quizás tú no lo habías pensado ¿qué sientes que has ganado con haberle dicho que sí al Señor en este sentido? Mira, esa pregunta no me la habían hecho sin embargo es una pregunta que te puedo responder inmediatamente me ha ensanchado el horizonte porque conozco personas de gran valor como lo eres tú porque conozco testimonios que edifican mi fe tú me estás entrevistando a mí pero yo suelo entrevistar estar en tu posición y entrevistar a tanta gente que da testimonio de cómo el Señor ha llegado a su vida y la ha transformado lo cual me abre la amplitud de que no solamente es mi vida egoísta sino de que ver las maravillas que el Señor ha hecho hace y seguirá haciendo en nuestras vidas o sea que ¿dónde he ido? pues el Señor me ha permitido ir a muchos sitios ahora mismo pues estoy afianzada de República Dominicana pero en las ocasiones que el Señor me ha permitido viajar pues siembro la semillita donde yo voy yo recuerdo por decirte algo yo en mi juventud primera te dije que mi encuentro con el Señor fue desde niña de hecho recuerdo no te lo comenté como pues mi relación primera fue con el papá Dios Dios Padre y yo recuerdo que una clase de religión pues la profesora estaba hablando de Jesús y mostraba a Jesús crucificado mami siempre me decía yo papá Dios y yo recuerdo cuando yo le pregunté a papá Dios en mi oración cuando me presentaba a Jesús crucificado papá Dios dime le creo ese es tu hijo de verdad y lo recuerdo yo recuerdo que yo le pregunté y como sentí como que sí fue una experiencia casi mística porque recuerdo que yo siendo una niña real pues no me atrevía y sí de abrir las puertas al Señor y nada o sea te decía que una vez tuvo la oportunidad de Grecia y recuerdo que había un guía y el guía no era muy católico que digamos y hablaba de cuando San Pablo estuvo en ese lugar que predicaba al Dios desconocido y ahí arranqué yo tipo predicadora y me agarraba y me agarraba mi primita te atreviste mi prima quedaba conmigo pero oye es que tú no paras y yo bueno pues no puedo parar y te puedo contar más cosas pero no voy a contar aquí porque se va a acabar el programa pero te podría contar muchas más tú te mueves en muchos ambientes sobre todo de nuestra iglesia y eso pero que que ocurre en la vida personal sentimental de Leonor claro por supuesto no mira yo en el momento presente soy soltera yo no te voy a negar que he tenido mis intentos pero no han sido tal vez el señor no quiere no quiero cerrarme la voluntad del señor siempre se cumplirá en mí si soy dócil a él pero te diré que en mis ambientes de esparcimiento soy una persona normal tengo mis amigos y pues nos reunimos a mí me encanta la parte cultural me fascina tenemos unos encuentros de unas tertulias que nos juntamos y claro es una oportunidad de yo poder también sembrar mi fe entre mis amigos tengo amigos de todo tipo de creencias y en esas ocasiones cuando es oportuno pues como no doy testimonio de lo que ha sido el señor en mi vida y por ejemplo por decirte algo no voy a decir nombre ahora mismo antes de venir aquí me escribió una amiga que sabe que estoy en los caminos que tiene su hermana muy enferma que yo hice bueno pues te acompaño en oración pero también te voy a referir a un sacerdote que vaya y le dé la unción de los enfermos me lo agradeció por decirte algo esto es un ejemplo muy concreto de como el señor me permite ser su instrumento en ambientes sociales a los cuales estoy claro y que no y que no te avergüenza sobre todo del dios al que sirves al contrario y cuando tengo que pararle que tienes un chiste que no es propio digo con el señor no se relaja no se relaja y no se relaja tienes un collar muy hermoso si lo pueden enfocar señor director que tiene aquí a nuestra querida virgen de la alta gracia y también tuviste una vivencia con la celebración que tuvimos aquí de los 100 años en nuestro país el jubileo de alta graciano me marcó muchísimo de hecho yo no te he contado en mi vida de fe pero quiero contar antes del jubileo de alta graciano tuve la dicha el señor me llamó a trabajar en los jubileos en el año 2000 por ejemplo de voluntaria pues también estuve junto a dos hermanas muy queridas que ya partieron de casa del padre y nada esa experiencia jubilar me marcó y cuando me enteré que iba a ver el jubileo de alta graciano por supuesto que me acerqué y me atraparon y claro que fue una experiencia lindísima donde pues espiritualmente pues se recibieron muchas gracias aunque terminó el jubileo las gracias siempre permanecen pero ese año en particular donde se celebró los 100 años de haber sido de haber sido coronada nuestro pueblo haber coronado a nuestra madre como nuestra protectora pues fue un año muy singular y pues el día de su fiesta el 21 de enero del año pasado pues yo soy auxiliar naval también tengo muchos obreros soy parte de un instituto que aunque no es militar pues estamos muy cercanos a la armada y nosotros pues colaboramos en ese día de bendición nacional por aire, mar y tierra donde se llevó al santísimo sacramento acompañado de la imagen de nuestra madre por todo el país entonces pues me tocó la parte marítima y yo no sabía que me iba a dar la gracia maravillosa de pues de sostener su imagen sagrada imagen y subir al buque donde pues con el santísimo sacramento pues se bendijo nuestras aguas en ese día tan singular hermosísima experiencia Dios mío el Señor el Señor ha estado grande contigo debes estar alegre muy alegre eso sí es verdad y estar aquí es otra bendición claro que sí antes de que nos despidamos me gustaría Leonor que tú compartas con todos nosotros cómo te gustaría que te recuerden ya cuando el Señor te llame a su presencia qué quieres que recordemos de Leonora Silis me encantaría que dijeran de mí o que se recuerden de mí como una persona que trató de servir al Señor y sobre todo de dar testimonio de lo mucho de lo muy misericordioso que ha sido conmigo realmente ha sido muy misericordioso y páginas faltarán para poder contar las maravillas que el Señor ha hecho en mí y que seguirá siendo amén amén porque señores ustedes ven a Leonor así pero además de todo lo que ella camina y se mueve como una hormiguita trabajadora ella sigue descubriendo nuevos talentos ahora también estás incursionando en el canto cállate sí eres actriz bueno el Señor mira las cosas yo nunca pensé te cuento lo del canto pues siempre me ha gustado cantar y de repente me invitaron en el momento de cursillo y aparte de pertenecer a mi comisión de ultra y de palanca pues yo me animé y ya estoy anotada y estoy disfrutando muchísimo porque se crea una comunidad cantamos oramos y es maravilloso lo de actriz que menciona fue de pura chepa no tiene que ver nada 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 con la parte vamos a decir apostólica sin embargo ahora que lo pienso quién sabe porque resulta que me tocó representar yo no lo busqué yo soy pendolista de hospice o sea mi hobby soy pendolista de oficio o sea me refiero que de hobby y un día me pidieron un director hacer el pergamino de Cristóbal Colón para la famosa el famoso documental de Santo Domingo y cuando voy yo a entregarlo pues el director le dijo castérmela para reina y ahí me captaron para ser actriz la reina y 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 la reina que es un tremendo obispo que tenemos la dicha de tener aquí pues que creo que está siendo considerada a ser canonizada no lo sabía realmente de eso es un capítulo aparte que sea interesante compartir obviamente mi participación fue muy mínima fue una experiencia muy marcada y muy linda y la déjame decirte que a nivel cultural e histórico fue muy bien logrado yo de verdad felicito esa realización que por la pandemia no se pudo mostrar en pantalla grande pero se ha hecho se ha visualizado en diferentes lugares y espero que lo siga haciendo porque las primacías de América la tenemos es un don de Dios y que el señor me inspiró también a contar en mi libro Santo Domingo Primacías de América también no te conté de los libros bueno pues los libros que el señor me ha permitido yo lo que hice fue poner primero fue recoger algunos de los artículos que ya he publicado y los recopilé con el nombre Apuntes de Fe el otro de Santo Domingo San Agustín mis citas favoritas fue aquellos apuntes que hice cuando tuve mi crisis de fe y que leí tanto de San Agustín hice un pequeño comentario de cada una y el tercero ya te digo pues Santo Domingo Primacías de Fe también Primacías de América de América pues están también en Amazon y de hecho uno es gratuito que es San Agustín que es mi testimonio pero ahí tienen una idea vayan a Amazon y descarguen este libro que es gratuito y compren los demás para que también colaboren con la causa gracias bueno tenemos que despedir el programa del día de hoy pero hemos aprendido muchísimo nos hemos divertido aquí en el programa y la verdad es que conversar con Leonor es una conversación interesante amina entretenida ya ustedes lo han visto y además hemos descubierto la otra cara de Leonora Silis porque siempre yo por lo menos la he visto trabajando pendiente de la actividad que está cubriendo o de la actividad en la que está participando pero en esta ocasión pudimos adentrarnos un poquito más y conocer el corazón tan noble que tiene y que el Señor ha obrado muchísimo en su vida y va a seguir actuando así que deseamos muchísimas bendiciones para ti que el Señor siga actuando en tu vida y que te siga utilizando como instrumento para ello yo te tengo que dar las gracias porque el Señor también te utiliza muchísimo y te pido pues que sigas siendo fiel ese llamado y que ustedes que están mirando esto porque no sean valientes y ven a dar sus vivencias porque estas vivencias de fe no son para nosotros son para compartirlas y a través de nuestras vivencias tal vez podríamos llegar a almas que tal vez podrían edificarse de nuestros testimonios muchísimas gracias nuevamente a ustedes claro que sí invitarles a continuar con la programación de Televida al canal católico de la familia nos encontramos la próxima semana con otra entrega de vivencias de fe bendiciones ¡Gracias!